Este es el PSOE GIVEN UN RECOVERSE AGRECIÓN ANTICULAR EL DÍA LA JURRAGO Luis? Si? El sensor es el que esta ahí si otro como? El sensor es el que están allá? si ya bueno i 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 1 Bueno, bueno, bueno. Bien, vamos. Aquí en el abuelo. Vamos. Un poquito dentro. Necesitamos asegurar algo. Tenemos un falla rollo. Un rechazo. Un rechazo. Y adentro. Bien, adentro y. Bien, esa era. Ahí, la doy. Bien. Bien. Ah, s***. S***. Vita, vite. Allez. Allez. Vita. 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 Bien, guacho. Aguantando. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien! Muy bien. ¡Bien tirado! ¡Cuidado con la piedra! ¡Bien tirado! 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 ¡Bien! ¡Bien loco!